¡Señores! Bienvenidos al jueves de review de Punto G, hoy les tengo Shinobi, una de las clásicas series de SEGA que ahora hace su aparición en el portátil de Nintendo el 3DS, ofreciendo toda la esencia de los primeros con un toque de modernidad. Durante la época dorada de SEGA existían íconos o personajes memorables que fueron los principales estandartes de la compañía. Uno de estos era Sonic y el ninja Joe Musashi de la serie Shinobi. Shinobi fue un exitoso juego de plataforma en 2D tipo side-scrolling que salió en 1987 para las maquinitas. La marca registrada de esta serie era su dificultad, ya que no había checkpoints, por lo que al morir había que empezar el nivel nuevamente. Secuelas y conversiones se dieron a través de los años, pero pocas llegaron a destacar como la primera. Hoy, SEGA con la ayuda de Grip Tonight Games se conjuga para presentarnos una nueva aventura de Shinobi para el 3DS. Para esta historia, la esencia y dificultad de las series pasadas han sido agregadas a la perfección dentro de los niveles y los enemigos. El arte de los personajes y ambientes es uno de los plus en este nuevo título. Para esta historia, Hiro Musashi, el padre de Joe y héroe de la original serie, es el protagonista de una nueva trama que nos lleva por el Japón feudal hasta una época futurista con toda clase de enemigos. El sistema de combate es quizás algo de lo mejor que ofrece Shinobi. Hiro tiene a su alcance varias opciones para defenderse, como utilizar combos con su espada, lanzar estrellas ninja, brincos dobles, barrerse y hacer utilizar magia. La única ausencia es el botón de cubrir, pero si tenemos el timing perfecto podremos defendernos de cualquier ataque. Como todo juego clásico que vuelven a rehacer, los patrones en los enemigos son de los detalles que no deben pasar por alto si quieren avanzar en la historia. Esto puede llegar a ser frustrante, pero tengan paciencia y no le peguen al macho tratando de eliminar todo rápidamente porque los checkpoints no están muy cerca y en las dificultades avanzadas los continues son escasos. Además de completar los niveles, una parte importante es obtener el mejor resultado en el menor tiempo posible. Shinobi califica el performance en los enfrentamientos, pero a su vez nos resta puntos cada vez que somos golpeados. Si completamos con buenos puntos tendremos todo tipo de desbloqueables que van desde música, arte, armas y trajes, entre otras cosas. A pesar de tener un sistema de combate sólido, el juego a la larga se torna repetitivo cuando enfrentamos a los enemigos. Por otro lado, poco es el uso de las funciones adicionales que ofrece el 3DS. Hay ciertos niveles donde la cámara se coloca en posición de tres cuartos para darle profundidad a las escenas y tener más vivo el 3D, pero nada que no hayamos visto en otros juegos. En definitiva, Shinobi hace un buen intento en reactivar la fama de esta serie, pero creo que faltó agregarle más elementos que exploten las funciones del 3DS. Por otro lado, creo que muchos dejarán de jugarlo a la mitad por el tipo de dificultad. Con esto terminamos el bloque de hoy. Yo soy Mario Lozano y estén pendientes en nuestras redes sociales porque mañana tendremos nuestra tradicional reunión de staff para que nos acompañen.